Cambiando de tema, esta tarde nos enteramos que la víctima de un tiroteo ayer afuera de un bar ha fallecido a consecuencia de sus heridas. El caso está siendo investigado ahora como un homicidio. Se nos dice que la víctima de 29 años recibió un balazo durante un pleito ayer en la calle Ruth, cerca de Port Avenue. Si usted tiene información sobre este tiroteo, se le pide llamar a la policía al 888-TIPS.